¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, estas son las... Lo que yo... La cremita... Todavía ni la he olido. Uy, pero la raíz seguía teniendo las cobres. ¡Naya, por favor, vocaliza! ¿Quién se referirá a eso? ¡Qué daño me acabo de hacer! ¡Suscríbete al canal!